Vaya, amigo. ¿Tienes tiempo para una visita? Por supuesto. Adelante, amigo mío. Sentémonos. No conoces de equilibrio, Karaman. O nunca vienes a trabajar, o nunca sales de la oficina. Por eso vine. Qué bueno que viniste. Las cosas no van bien, Celal. Sí, ya pasará. Antes, tú no estabas bien. Ahora que estás bien, todo mejorará. Eso espero. Ya veremos. Haré lo que pueda. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te has sentido? Igual. La verdad, todavía la veo cuando cierro los ojos. La escucho cuando todo está en silencio. Todavía estoy esperando que vuelva a mí. Así que nada ha cambiado. Pero, ¿y tu matrimonio, Karaman? Mi matrimonio es una formalidad. Me casé por los niños para que tengan una familia. Defne también sabe eso. Entonces, ¿todo fue una mentira? Sus abrazos, sus besos, sus palabras. Nunca conocí al verdadero Karaman. ¿De quién me enamoré? No lo comprendo. ¿En los ojos de quién me perdí? ¿Por quién lloro? ¿Por quién recé todas las noches? ¿A quién esperé? ¿De verdad me olvidó? Quizás lo planeó todo para quitarme a mi hijo. ¿Qué hice para merecer esto, Dios? ¿Qué fue lo que hice? Yo solamente lo amé y creí en él. ¿A dónde volará? Volará en el cielo, mira. Ah, ¿quieres hacerlo volar tú? Sí. Entonces hagámoslo volar, ¿quieres? Va a volar. ¿Por qué no vola? ¿Ah? No está volando. Papá lo hará volar cuando venga. ¿Papá lo hará volar? Papá lo hace volar muy alto, mamá. Tú no puedes hacerlo. ¿Papá lo puede hacer volar por ti? Mira, ahí viene papá. Dile. Papá, haz que vuele esto. ¿No pudiste hacerlo, hijo? Bien, veamos esto. Lo dejaremos aquí. Mira, Toprak, ahora lo haré volar. ¿Estás listo? Listo. ¡Voló! ¡Está volando, Toprak! Sí, sí. Hubo un accidente, pero iremos al rescate enseguida. ¿De acuerdo? Ay, qué lástima, se cayó. Se fue a los árboles. Se perdió, mamá. No te preocupes, hijo. Pero yo lo quiero ahora. Papá lo está buscando. Está bien, ya voy. ¿Cómo se vino abajo? No sé. Llegaron los informes. Tengo que ir a la oficina. Está bien, Selim lo buscará. No te preocupes. Gracias. No llegues tarde. Ven, hijo. Vamos adentro. No. 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 Elif, ¿fuiste a ver a Toprak otra vez? Fui a verlo. Mi hijo es feliz sin mí. Tienes que entenderme. Imagina ver a tu hijo y saber que no puedes abrazarlo. Ruego a Dios para que salga al jardín a jugar. Espero ahí todo el día con la esperanza de poder verlo aunque sea cinco minutos. Este juguete es suyo. Jugó con él todo el día. Es su juguete favorito. Llegó volando hasta mí. Desearía estar con él, poder abrazarlo, besarlo. Vamos, no te pongas triste. Ya tendrás a tu hijo. Encontré la dirección de Aise. ¿Qué? ¿La conseguiste? Digo, sé dónde trabaja. ¿Podemos salir y visitarla ahora? Sí, vamos. Pero Maksud ni mi madre pueden enterarse si no nos dejaran salir de la casa. Tu mamá está abajo. Maksud en su habitación. Salgamos antes de que lo noten. Hagamos que nos busquen. Puede ser entretenido y se van a enojar. Mugyan, escucha, no quiero cometer ningún error con Toprak. Ninguno de ellos me dejará verlos y descubren que estoy viva. Tenemos que tener cuidado. No te preocupes. Lo tengo todo planeado. Deja que me cambie y vamos. Ve. Hola, dime. Señorita Aise, la buscan dos mujeres. Una dice que es amiga suya. Qué extraño. ¿Unas amigas? Está bien, déjales pasar. ¿Elif? Ay, sí. Ay, Dios. Creo que voy a desmayarme. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Yo siempre tuve esperanza, pero me decían que estaba equivocada, que era imposible. Ay, gracias a Dios, amiga. Creo que los milagros sí existen. Así es. ¿Y la señora Zulén, ya lo sabe? ¿Don Caramán? ¿Doprak? Deben estar muy felices de que estés viva. Te contaré todo. A propósito, quiero presentarte a Mujan. Ella me ha acompañado los últimos dos años. Es mi confidente, mi amiga, mi todo. La mejor. La mejor. La mejor. La mejor. La mejor. Ya lo he ha acompañado. La mejor.